Escuchas a Edwin Lara a través de ExtasisDigital.com ExtasisDigital.com Música de calidad 24 horas de música continua ExtasisDigital.com Música de calidad ExtasisDigital.com Ya volvemos con más No me le muevas ExtasisDigital.com Música de calidad Escúchanos en línea en cualquier parte del mundo Transmitiendo en vivo desde Denver Capital ExtasisDigital.com La mera verdolaga del caldo Es el DJ Morros DJ Morros en la frecuencia perfecta Yo escucho puras norteñas con S.A.R.S. Con el DJ Morros DJ Morros Poniéndote la mejor música del momento Aquí y en todos lados El que la rifa es DJ Morros La música norteña Se escucha machingón con el DJ Morros El DJ Morros Pa' la raza Y estos son puros corridos de alto calibre Solo con el DJ Morros Mezclando en vivo en las tornamesas digitales Es el DJ Morros DJ Morros mezclando en vivo DJ Morros mezclando en vivo OOR OOR A Gracias por ver el video.